Express Noticias tiene como objetivo difundir notas del espectáculo. Cualquier información transmitida refleja el punto de vista de varias fuentes, más no el de este canal. Se recomienda discreción del espectáculo. Se ha especulado sobre el comediante, que se había retirado definitivamente de los escenarios en el 2016. Si dan explicación alguna a su público, y es que sufría la enfermedad de Alzheimer. Durante el 2016, el comediante mexicano Polo Polo desapareció de la escena del entretenimiento, a la que ingresó desde los 70 años, cuando sus rutinas cómicas y chistes subidos de tono logró conquistar al público mexicano. A sus 78 años, Leopoldo Roberto García Peláez Benítez es considerado uno de los máximos comediantes en México y Latinoamérica. Sin embargo, el nacido en León, Guanajuato, en 1944, ha pasado ya fuera de los escenarios varios años, así como de la vida pública. El estilo de comedia de Polo Polo lo encumbró con sus rutinas, donde incorporaba temas con el doble sentido y la orientación sexual, en una historia que él mismo desarrollaba por varios minutos. La comedia de famosos fue objeto de censura en los años 80 y 90, cuando alcanzó mayor popularidad, pues además de las palabras altisonantes que empleaba el comediante, también tocaba temas de humor sexual y considerado exclusivo para adultos. Y es que la tarde de este lunes, 23 de enero, el mundo del espectáculo se vistió de luto, después de que se confirmara el sensible fallecimiento de Leopoldo Roberto García Peláez Benítez, mejor conocido en la industria del entretenimiento como Polo Polo. Las causas todavía no se han dado a conocer. Descansa en paz, uno de los comediantes más famosos en el país. Hasta aquí la nota. No olviden dejarnos sus comentarios. Express Noticias, tu canal.